Pues técnicamente para mí es una muy mala noche para España, por lo que estáis comentando ahora mismo. El hecho es que España ha decidido votar hambre y cuando digo ha decidido votar hambre es porque no saben lo que se nos viene encima con el tema de los presupuestos generales del Estado, que hay que aprobar unos y esto va a ser imposible. Una España ingobernable con partidos además que quieren destruir la propia España, partidos que además quieren hacer una subida de impuestos salvaje, cosa que Europa ya nos ha dicho que por ahí no es el camino y nos los van a devolver. Y una tristeza, una tristeza para cualquier persona que piense que la suma del centro derecha español en número de votos es mucho mayor que los posibles gobiernos Frankenstein que vayan a salir de todo esto. Y evidentemente Vox unos grandísimos resultados a nivel partido, Partido Popular también unos muy buenos resultados, pero estos dos partidos a lo mejor debían de hacer la reflexión personal de si tanto queremos a España, ¿qué vamos a sacrificar todos por España? Porque está muy bien que suban y es de aplaudir y es una alegría para todos los votantes de estos dos partidos, pero evidentemente hay que estar en estas circunstancias que estamos, que nos jugamos tanto, hay que estar por encima de eso.